¡Gol! ¡Gol! Y después llegó el gol de San Martín San Juan Con el grosero error de Carranza Cambió la ecuación Logró el empate antes del término del primer tiempo Después expulsado Graciani Y ahora llegó el segundo Agropecuario frente a Belgrano Y después la presentación el lunes de Defensores con el Boys Se viene Gregorio Devuelve, deja a Besanís La controla Jiménez Toca para Novero La quiere pisar Se la gana Watson Nico primero Después ¡Viene Watson! ¡Viene Watson! Entrega la penota ¡Vamos para Pongo! ¡Ganchó! ¡Es buena Pongo! ¡Vaya más! 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 Y va a salir Una vez para Watson Otra vez para Becker Toca Instituto Tocaron de primera Para Serano Otra vez para Watson Otra vez para Graciani Otra vez para Watson Toca Instituto Y sigue Y Watson Que lo que era dicho ¡Vaya más! ¡Adiós de castar! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! Apunta al área Prefiere jugar primero Para su hermano La maneja Franco El toque al medio Pasó Cerato Cerato Para Juliana la tiene Cerato La metió para el 15 Otra vez Rodríguez y Cucci por adentro Centro para Cucci Terrástico Cucci, ¿no? Correcto Viene Franco Juega Watson La suelta ahora Nico para Franco Le queda Corda Define Corda Lo tiene Mazola Tolosa Alione Traba Watson Cerato La pisa Giuliano Para Paolasa ¡Ay! ¡Apina el centro! Toque de pombo Rodríguez Este es el otro Watson Nicolás La levanta ahora para Franco Llegó mal pombo El despeje Le queda a Watson La levanta Nico Va a llegar de otro lado Rodríguez Viene Santiago A veces Viene Fernando Va Riento Quiere pasar y no puede Oneto La entrega mal El pelotazo largo de Watson Juega Nico Igual va a llegar el capitán Pereira Indaco La termina perdiendo Gana Ferreira Va saliendo ahora Nico Watson La vecha levantada Busca compañía Juega Nico Sacando la pelota Carranza Le gusta la presión alta A Watson Oliveras Apodía Olivares buscando la pelota Y enseguida Watson Bueno y ahora se va Graciani Y se viene la gloria Watson La domina con el pecho La mete Watson Pelota a la izquierda No puede más Cucci La pide Parnizzari El centro de Pombo Pasado El despeje El recorte de Watson Afuera Afuera Provo Nicolás Sanque de meta Que tiene que hacer Martínez Enganchando Pombo La pierde Buena presión de Watson Saca como puede Alberione La pelota Pasó bien González Va Kevin La marca de Cucci En la mitad de la cancha Y ahora Franco Watson Esto que se atras para Nico Voy a Watson Viene Nico Rodríguez Esto vale Marco Justito Para sacar Cerato Sole que metía Y perdió Y ahora la contra Será para Graciani Y va a picar Rodríguez Exacto Bien Lo festeja Chaca También entonces Bueno nos vamos a Tucumán Con Zincini Con Fretes Watson Domina Nicolás No retrocede Sigue buscando Sigue yendo hacia adelante Para ver si puede Estirar la ventaja De arriba intentaba Franco Watson Domina Nicolás Caía su hermano Cuando intentaba Bochy Falta Y Tarjetita Juega Cordá No podía ver la rosa Bien Está con todo Después Nico Watson Saca de cabeza Sin embargo Alexis Niz Allí pelea Lucero Sin embargo La gana Watson Atención Se viene Instituto La gana Se viene Se viene Se viene